Hola amigos que tal Soy Killer y estamos de vuelta con Coolpick Vamos a seguir con esta grotesca, gore y pixelada aventura Que me encanta Así que sin maperámbulos, let's go Bueno, aquí dejamos la última vez Vale, ahí, mi shotgun Mi shotgun Un maliote Uy, de coño Es un tonto, eh Oh, 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 oh Madre mía, que, 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 que estoña mete Hay que meter una, 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 una toña Mamma mía Es que me encanta el juego, que es, como antiguo, estoy lleno de, 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 vamos La verdad, ahí, cabrón Madre mía Me encanta, en serio, eh Full force Vale, eh Nada, después he preparado una cosa No era muerto Bueno Bueno Vamos Es una vez Una vez Que yo vine por aquí Me enseguida hace que pueda creer esto Bueno, a ver Creo que me voy a mejorar esto, eh Tengo tres Eh, voy a pompar Eh, voy a usar un Vale Vale Recarga más rápido Pues no se que poner, eh Hmm Incrementar daño Claro, como tal, ingrae, pero bueno Low motion Vale, eso es un low motion Mmm Incrementar la capacidad Eh, cycling Yo que se, que mejor Venga, vamos a mejorar este Super magnum Oh Vale, esto aumenta el daño Es que esto es copeta Esto es copeta Y esto usa Badas De, tipo rifle Que aumenta el daño Ah, y vale Hay que cortar Ah, dos Y como es Y porque me dice que tengo cuatro Ah, vale Este sí vale Vale, 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 vale Vale Cuatro, dos, dos Pues tengo poquito, la verdad Tengo poquito Tengo poquito Tengo muy poquito, la verdad Puntería Pues venga Capacidad Se al fin y al cabo Capacidad No me queda otra No me queda otra No me queda otra Aún no he cambiado El agacharme por la Por control Bueno, no me queda nada más Pepe, mago Pepe, mago Mamma mia, que... Toña, mire Me encanta Esto es Blood Esto es el juego Blood Vamos, del año... Quien sea del año 80 Y que haya jugado al juego de Mesa 2 De Mesa 2 Sabrá lo que digo Esto es el máximo Esto es el máximo Nada Te lo he conseguido Es muy raspado Por lo menos El Un 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 me voy a mirar por acaso hay nada venga me voy a mirar por aquí por acaso sí, güey mira, 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 mira como te vas a caer el techo es un secreto vaya bueno, no me dice que está secreto me dice que he encontrado un argo yo creo que esto no es secreto esto que me he metido yata me dejó dime que puedo usarlo ah, vale vale me voy a volver a meter me ha quedado por la risa a ver qué hay por aquí coño, qué caja más buena, ¿no? no 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 Coño Como, como, como pasa ahí, ¿no? Como, como pasa ahí, ¿no? Pues mira, una llave Otra, se ha caído esto Pero se ha caído de forma rara Oh tía, oh tía, oh tía, oh tía Oh tía, que había un fantasma Eso ha sido, no me ha atacado Un psíquico Tío, que más rollo, colega A ver, claro, ya le meterán un rollo así Ocultista Que tiene un rollo ocultista Pues ya le meterán un rollo así De miedo De, yo qué sé Ya veréis, esto va a molar a tela Si tiene el rollo que yo creo que va a tener Tipo Blood, esto va a molar a tela Este juego A ver, ya está molando Pero aún más Vale, por aquí nada Y nada Bueno, entonces aquí no se va a qué ha venido Oye, miraba abajo Eh, pero Aquí me huele que va a haber aquí algo Eh Ya ves tú Parte Si que no falla Si que no falla No sé si el barco es obligatorio o era más que eso A ver, ahí va más Más del barco Pero no sé No, súbete, eh Pero por aquí me damos a subir Y el barco se ve muy grande El barco se ve muy grande Vamos allá Armadura Armadura Me voy a cortar caravantes Venga munición Vale Vale, que pueda apagar la tela Y la puedo encender Pero no pueda Reventarla de un tiro Vamos a recargar Y eso sí Coño 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 Puta madre ¿Qué así es ahí? ¿Qué así es ahí? Dios Aquí me ha cargado la partida Me cago en la hostia Bueno chicos Voy a volver a entrar antes Pues ya estoy cerca Estamos aquí Vamos a guardar partida Se puede guardar con F5 Vale Lo he hecho más Pero bueno Otro juego F5 F6 Y ahora me Coño Me va que el tío Pasa gilipollas Y no sabe Abrir A mi puerta Venga Mamma mía Oye Podría ir La moto cierra ¿No? Así como Hay que no creer la cosa Cabrones Porque no la tengo ¿No? Digo Aquí la moto cierra Digo Tengo un corte molotov No se ha usado No Uh Que bonición Venga Vamos a guardar por si acaso Bueno Eh Cartain Key Y Mine Key Muy bien Vamos Pues ya está Uy Uy Eso digo yo ¿Y para qué me han dado las de capitán? Si ya he podido yo entrar casi a todo ¿No? Eh Yo me he tirado muy rápido Pero para qué me han dado las de capitán Si ya he abierto De aquí del barco No creo que sea allí Bueno esto está allí Está allí cerrado Aquí nada Aquí nada Aquí nada Aquí nada Aquí nada No me miramos acaso Pues ya está No sepa que después ya las de las de capitán Pero que las armas son buenas Sí Porque te metes con ella Bajo el agua Y dispara Y esto Pero sí No te caiga el agua 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 No es que digamos que... No, no. Como soy viejo perro. Venga, vale. Por si acaso. Es una casi Es una casi casi igual A los malos del juego Blood Es una casi igual Epa Me emociono Vale, la mina Vamos a la mina Voy a guardar, no me fío Mamma mia Bueno, mira Un ojito Eh, what? It's a secret? Puta mierda Ah, mira, ya estoy muerto Puta madre Mamma mia Mamma mia La madre del amor hermoso, eh Oh, eh, joder Vale, pero entonces Eh, ¿todo comunica o qué polla pasa aquí? Si, todo comunica parece Bueno, vamos a guardar Vale, eh Vale, eh Lo digo Se ha muerto Se ha muerto y no se como Oye, que por culo da El chico, eh El que lanza cosas Que por culo da, tío La madre que lo parió Esto Y no Y no me lo rompo Y cae el candil Y sale torriendo Voy a guardar Voy a guardar porque Estamos en una zona Estamos en una zona Que no se lo que va a salirme Cabrones ¡Sortad la munición! Mamma mia ¿Cómo estoy de munición? ¿Para estar? Vale He salido por el otro lado ¿Para estar aquí? A ver, tengo cuatro partes ¡Uy, qué mejoro! Ahora mismo lo que más tengo es esto Esto me dice No sé muy bien No sé No sé No sé Creo que aumenta El espacio De disparo Creo que esto aumenta El espacio de disparo Creo, eh No me hagan mucho caso Pero creo que esto aumenta El espacio de disparo Creo Esto 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 es para cargar más rápido Y esto aumenta el daño Vamos a probar Esto Venga ¿Por qué no? Ah, ya No está Vale, va acá Vale, creo que Creo que es un divano secundario No, no No se va a pupar ¡Ostia! ¡Venga! Cosa ocultita Hay que parar esta mierda, eh Dime que puedo meterme ahí ¡No puedo! ¡Ah! ¡Mierda, me he caído! No, no, no Esto, esto, esto hay que limpiarlo Esto hay que limpiarlo porque habrá parecido así ya Digo yo Bueno, vámonos Y la de ahí pues ya me la he dejado ¡Mierda, me he caído! ¡Mamia! La winch esta como mola, eh Esto es una winch esta lo que llevo, eh Venga, una toña Te digo una toña, la winch este es flipante Me encanta, tío, me encanta ¡Señor! ¡Mierda, me he caído! ¡Mierda, me he caído! ¡Mierda, me he caído! Acá partes de armas Dios, lo que aquí ¡Qué rico, papu! ¡Qué rico, papu! ¡Millón de munición! ¡Jolega! ¡Millón de munición, colega! ¡Buena, chicos! Mapa completado Este más tarde o menos que el otro, ¿eh? Nosotros tardamos de cuarto de hora, por lo menos Bueno, pues Otro mapa completado 104 de 106 25 minutos Sí, porque hemos muerto y eso ¡En fin, chicos! Espero que os haya gustado el segundo vídeo de Kultik Nuestro segundo mapa Vamos a seguir arrasando gente ocultista Ya sabéis, un fuerte like Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao, chao, chao, chao! уз 했던 1 Y nos vemos en el siguiente vídeo de Kultik ¡Chau, chao, chao! ¡Chau! Y nos vemos en el próximo vídeo!